Gracias por permanecer con nosotros acá en la mañana tenemos dos invitados de honor en el día de hoy seguimos con la entrevista la segunda interesante aquí en la sesión del café caliente hoy nos a cojima y también elías vargas ingeniero biólogo investigador y hoy vamos a hablar de la tecnología de los microorganismos eficientes y vamos a aprender cómo puede esta tecnología ayudar la agricultura al hogar la salud así que bienvenidos a de mañana buenos días señor cojima buenos días el día que es un parte el día es representante de república dominicana y usted de américa latina de américa latina buenos días gusto de tenerlo aquí en el programa y en nuestro pueblo una inquietud que son microorganismos esenciales para empezar la entrevista nuestro como tecnología se llama EM esa es como la microorganismos eficaces pero no es como la microorganismos especiales nosotros como buscamos buenas bacterias como positivas como lactobacillus levadura nosotros podemos mezclar eso es nuestro como cóctel de microorganismo para usar ese como el mejoramiento de calidad de suero ese es como nuestro principal nuestro intentor de esa tecnología se llama profesor Terogiga hace casi como 1980 el intento de esa tecnología como cóctel de microorganismo para mejorar el suero suero calidad de suero y la microorganismos pueden como descomponer como parte de materia orgánica y la germinar como las sustancias buenas como aminoácidos, vitaminas y enzimas en el suero tiene como la muchos como las sustancias buenas las plantas nosotros como la ponen esas plantas por ahí ellos pueden germinar esas como sustancias buenas entonces más salud y la más como la como se dice más como la cantidad de productos más producción más producción sí bien entonces cuando hablamos de esto y estamos utilizando productos en el campo para producir alimentos comparado con lo EM y lo que se está usando cuál es la diferencia más productividad ir a más sanos y además nuestro como producto es como el producto natural entonces como será ese producto será ese como orgánico sí entonces esa ventaja es de agricultores más ganancia tienen por mercado mercado ahora como quieren muchos con la materia orgánico como producto orgánico señor Vargas en República Dominicana usted como representante se están ya utilizando estos microorganismos eficaces en qué porcentaje y hacemos énfasis aquí en la provincia de Duarte cuéntenos un poco sí muy buenos días para todos los que nos escuchan a ustedes sí la tecnología EM comenzó desde el 2009 vamos a cumplir 10 años en este periodo que está instalada la tecnología de los microorganismos aquí en República Dominicana en República Dominicana queremos decirle decirle que sí hemos tenido bastante éxito porque ya la gente conoce los microorganismos eficaces sabe manejarlo bien está contribuyendo a la agricultura orgánica 100% estamos disminuyendo la carga de pesticida y de químicos que es el grave problema del mundo y de nosotros porque nosotros no nos escapamos a ese gran problema por otro lado los microorganismos también se están reconociendo en la parte ambiental en la sostenibilidad y en la parte de medio ambiente se está usando para la eliminación de malos olores se está usando en programa para limpiar ríos cañada y para manejar los lisiviados que tanto problema causan los lisiviados producen muchas enfermedades y a nivel de la salud en general ha hecho y está haciendo una gran contribución a nuestro país y aquí en la provincia de Duarte en la provincia de Duarte precisamente donde estamos colocados ubicados nosotros estamos usando los microorganismos eficaces en la industria del cacao estamos usando para el manejo de algunos empresarios que quieren manejar problemas de la basura de malos olores en la industria por ejemplo en pollo para quitar el mal olor de las granjas de los cerdos etcétera etcétera y lo otro es los residuos de esos desechos se convierten en abono líquido o abono sólido para la agricultura entonces en sentido general vamos a obtener productos naturales y orgánicos pero es ciento por ciento señor Keita que es la fundación ENGRO para que los dominicanos lo puedan entender soy como la japones no habla español bien pero es como mi empresa como la en la ubicación en la Okinawa de una isla parte de Japón y la ya yo hablo como es nuestro intentor de profesor es como la fue la universidad de Lyukius es el nacional de la japones él es como la profesor de esa universidad entonces como nosotros como la ya headquarter office en Okinawa Japón pero nosotros distribuyendo es como la tecnología para todos los países entonces nosotros tenemos como cuatro como subcruzada oficina una es como la mi oficina es de Estados Unidos Arizona yo encargada de la parte de América continente y el otro es la Alemania tenemos una circunstan oficina y otro es China y última es solamente en el Tailandia tenemos como la oficina es decir en los continentes continentes para distribuir para ayudar nuestro como igual que la posición de José Díaz es el representante de cada país ayuda para producir nuestros productos aquí aquí que tenemos tantos vertederos trescientos y pico de vertederos una isla pequeña mucha basura muchos malos olores y como puede ayudar la tecnología muy bien entonces nosotros empezamos desde tecnología es el mejoramiento calidad de suero ese primero pero después es nuestro como tecnología producto es el micronismos vivos entonces ellos pueden descomponer materia orgánica es muy importante punto hasta principal nosotros pensamos eso para mejorar la calidad de suero pero después problemas de materia orgánica hay chance para aplicar nuestros productos micronismos buenos para mejorar las condiciones entonces ahora José Erías ya explicó es como para parte de medio ambiente como contaminación de agua negras muchas cañadas y era como desecho de comida también es materia orgánica bueno una cosa siempre he visto con buen ojo esta propuesta pero mi inquietud teniendo un mercado como república dominicana que es un tanto inmediatista es decir lo que quiere ver resultado inmediato que si yo tengo el problema aquí le eche algo y vea como se muere pero esto toma un tiempo quizá el tiempo de respuesta no permite que la gente se dé cuenta de lo eficaz que es que tiempo más o menos Elías si tú lo puedes muy buena la pregunta muy interesante la pregunta cuando se aplica los microorganismos eficaces si es para fines de malos olores inmediatamente los microorganismos hacen contacto con la materia orgánica inmediatamente quita el mal olor y la mantiene ahora si es para efecto de suelo hay que esperar un tiempo en que el microorganismo penetre al suelo y haga la relación biológica con el suelo con la parte del suelo se podría usar esto en centros de salud como como sala de emergencias y quirófano para operaciones porque he oído en nuestro país existen bacterias propias de esos lugares y no he visto que porque hay personas que llegan para ser operados de emergencia y adquieren la bacteria y le complica doblemente la vida y hasta mueren puede actuar en centros de salud teóricamente si yo puedo decir hay leyes sin bacteria ese era otro problema pero teóricamente si podemos hacer como no y de que forma involucrarse la fundación también que usted explicaba con las diferentes sucursales aquí con las universidades para en materia educativa sobre todo fortalecer y crear una especie también de promover la prevención para tener una vida más saludable de que forma involucrarse con las universidades aquí por ejemplo en nuestra provincia tenemos dos universidades la nordestana y la UAS la autónoma de santo domingo es muy buena buena idea tenemos que hacer como el convenio para desarrollar esas tecnologías bienvenidos ya están en toda la apertura ustedes de realizar cada país es como nosotros tenemos esta chance para hacer como el trabajo conjuntos pero cada país también quiere como resultado de ese país entonces es buena chance siempre bienvenido ok excelente aquí tenemos rectores que son muy muy abiertos a la nueva tecnología a los intercambios pero nosotros nos caracterizamos por ser una provincia productora de cacao del mejor cacao del mundo se va desde aquí como pueden ayudar los EM a la industria del cacao de la provincia y del país nosotros conducimos un trabajo de investigación en el 2013 en el cual consistía en utilizar los microorganismos eficaces en la fermentación del cacao los resultados que se obtuvieron fueron magníficos se los presentamos a la principal compañía al usar EM nosotros teníamos un cacao de más calidad más sabor mejor aroma y más presentación sin embargo cuando lo presentamos a ciertos clientes o a cierta gente dijeron no productores si algunos productores hay un costo adicional y con esto y a nosotros nos compran el cacao de toda forma entonces eso no muy alto el costo adicional muy alto no no es alto pero hay un mecanismo de negocios muy diferente a lo que nosotros le planteábamos más bien íbamos a tener un mejor beneficio sin embargo los resultados no se aplicaron aquí en Dominicana sin embargo hay en México se utilizaron en Filipinas se utilizaron esa investigación que nosotros hicimos y que la presentamos también estuvo trabajando dos personas en la investigación con muy buenos resultados que bien mira una cosa quizás falta entonces orientación para los productores comprendan que vienen ustedes a ayudar a la producción en relación de costo los químicos tradicionales que aparte de que eficientizan producción garantizan la producción pero cargan de insalubridad al consumo es decir son perjudiciales a la salud hemos visto en los últimos meses que la aplicación de esos químicos vía aérea ha hecho que grupos de personas tengan que ser ingresados al hospital por contaminación o por intoxicación aplicar a EM a través del vuelo no produce al ser humano así es fíjate en cultivo de banano nosotros trabajamos aplicando en los microorganismos eficaces allá hay un técnico que se llama Carlos Céspedes es un gran microorganismo para el control de cigatoca muy bien funciona los EM también para para el cultivo del arroz también se aplica para disminuir la pelicularia y en cacao pero normalmente cacao es orgánico también se utiliza para crecimiento de las raíces y para eliminar algunas enfermedades entonces esos productos salen son equivalentes digamos en términos de costo sin embargo ¿cuál es el beneficio? bueno la inocuidad son productos que no causan daño a la salud son orgánicos 100% es decir no vamos a tener escándalo la pregunta de Francis si puede con el uso de los EM reducir el impacto negativo de los químicos correcto porque por ejemplo nosotros podemos utilizar los microorganismos combinados con herbicidas y así podemos atenuar el impacto del herbicida con el EM así con los EM mezclamos y se puede lanzar por vía aérea si no porque en este caso los herbicidas no sería con bombas de palda pero si los EM se han aplicado tradicionalmente desde yo estuve en Costa Rica trabajando con aplicaciones aéreas por vía de aviones con los microorganismos inclusive lo aplicábamos con titanes y otro producto de herbicida de esa forma aquí en el país ¿cuántas oficinas tienen? ¿dónde están? ¿están en la mayoría de las provincias? ¿o solo en Santo Domingo y San Francisco? el organigrama es lo siguiente cada provincia tiene algunos representantes que trabajan por ejemplo en Puerto Plata en medio ambiente en manejo de hostelería se trabaja en la parte de Santiago se trabaja el cultivo del plátano del cultivo del arroz y básicamente banano aquí en esta zona se trabaja la parte del cacao y la parte también de medio ambiente y así en diferentes partes del país hay técnicos ya que están que conocen la tecnología están trabajando en esta área Doctor Keita necesitamos cuando usted vuelva pueda dar algunas conferencias en las universidades de aquí muy bien gracias yo quiero decirme una cosa cuando mejora la calidad de suero cuando sustancias buenas están llenas de sueros los plantas pueden absorber esas cosas y los plantas también nosotros también tenemos como sistema inmunológico natural original y será como plantas sistema inmunológico funciona bien no necesita porque no toca a la con enfermo eso es la conestero teórica de nuestra tecnología esta era como la muy tecnología natural y el arroz el globo ya tiene ese sistema y otro punto es ahora yo estoy buscando de la buena calidad de cacao para mercado de Japón entonces ustedes tienen como hacer como con orgánico con EM buen calidad buen sabor buen como calidad tiene voy a intentar para vender excelente excelente es la razón de bienes de acá excelente bueno ojalá que sí que el Japón pueda consumir nuestro cacao en mayores cantidades ya que lo hace gran parte del mercado como no muchísimas gracias a Keita Cojima representante para toda Latinoamérica y también el señor José Elías Vargas representante de la tecnología EM para República Dominicana por haber estado con nosotros en la segunda entrevista nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en De Mañana no le cambies